Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre los constructores en Java. Un constructor es un método especial para inicializar un objeto, que se llama al crear el objeto, tiene el mismo nombre de la clase y no admite valor de retorno. El constructor por defecto se crea automáticamente sin argumentos, solo si no se define ningún constructor. Es decir, si no definimos un constructor para una clase, Java por defecto tiene ya un constructor llamado por defecto que no tiene argumentos. Si no inicializamos los valores de los tipos de datos primitivos, Java por defecto les da un valor. Ahora, en esta clase PersonaDefault, que tiene simplemente un string nombre y un string apellido, sabemos que no hemos definido ningún constructor, por lo que al crearlo se llamará el constructor por defecto. Ahora vamos a ver la clase Persona, la cual tiene string nombre, string apellidos, string name y a la que sí le hemos definido el constructor. Podemos ver, se parece a un método en lo que es el aspecto. En este caso, tipo public, esto es un poco de lógica porque el constructor debe ser público, porque si no, no se podría crear una instancia de la clase. Se le pasan como argumentos sus campos, o sea, nombre, en este caso vamos a utilizar dos, el nombre y apellidos, y lo único que hace es inicializarlo. Dis.nombre se refiere al campo nombre de esta clase, utilizando la palabra reservada dis, accedemos a elementos del terreno de la clase, y le asignamos el valor que le pasamos como parámetro para inicializarlo, con apellidos o mismo. Java admite la sobrecarga de constructores. Esto quiere decir que cambiando el número de argumentos, podemos inicializar más o menos, o sea, según no se convenga. En este caso, he creado un segundo constructor que sí inicializa los tres campos, y en esencia es igual que el otro. Utilizamos los parámetros que se le pasan para inicializar los campos de la clase. Y por último, tengo aquí un main, en el cual creo una instancia de estas clases que he creado aquí. Primero voy a crear PersonasDefault, para crear una instancia se pone el nombre de la clase, el nombre que le queremos asignar a la referencia a esta clase, y se pone la palabra new. La palabra reservada new se tiene que poner siempre que queramos crear una instancia de alguna clase. Y llamamos al constructor por defecto. Como PersonasDefault no le definimos ninguno, hay que usar el por defecto. Sería simplemente el nombre de la clase, seguido de paréntesis. Ahora vamos a crear una instancia de la clase Personas, usando el constructor que tenía dos parámetros. Nuevamente, es igual que antes, le ponemos el niño, nombre de la clase, y entre paréntesis metemos los argumentos. En este caso inicializamos el nombre y los apellidos. Y aquí tenemos otra creación de una instancia de Personas. En este caso yo quería usar el segundo constructor, el sobrecargado. Base es igual. Inicializamos el nombre, los apellidos. Y aquí me faltaría inicializar el dename, para cualquier cosa. Y una vez estén creados, ya podríamos trabajar con la existencia de estos objetos. De estas clases, perdón, que acabamos de crear. Y bueno, eso es todo sobre los constructores. Espero que os haya servido y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!